Muy buenas tardes para todos, gracias por las personas que nos siguen, bueno vemos que la NBA está siendo incierto en los partidos, gana el menos favorito, le gana el favorito entonces por estadística traté de hacer algo, se puede ganar, se puede perder, cada quien es responsable de la apuesta que haga, espero que le sigan dando me gusta nos ha ido súper bien esta semana colocando fútbol, hemos acertado 98% como dice uno de fútbol, nos ha ido súper bien vamos a compartir aquí uno de la NBA donde va a jugar Atlanta San Antonio, donde ambos están de quinto o sexto, deben meterse entre los seis equipos entonces va a haber una partida donde yo le pongo más de 216 puntos, 215, tiene que darse ya que Atlanta tiene que meterse aquí a Antonio y también seguimos con una apuesta también aquí que coloque menos de 239, 240 a los Broly, los Broly están de primero entonces no creo que se vayan a matar tanto, ellos van a jugar con calma y unos Shorty que están de quinto, también ahí también tienen que ganar para poder seguir en la pelea pero los Broly van de primero, pero ellos tienen que tener en cuenta que los Philadelphia van a jugar hoy y si los Philadelphia ganan, se pasan de primero porque están de segundo y vemos aquí uno de Destroyer Wizard, donde este partido pasa más de 203 y los Pelicas que deben ganar hoy, ya bajaron la cota, estaban en 1.61 y la acabaron de bajar otra vez y los Miami's con los gol de donde yo aquí le coloco menos de 230, menos de 220 el que quiera hacerlo, hágale, se la recomiendo y aquí vemos con los Pelicas, esta es la recomiendo estaba en una cota 1.61 en Best Play y la acabaron de bajar gana Pelicas sin mente, esta la recomiendo yo, listo las otras, uno no sabemos si pueden ganar o perder, pero esta tiene que ganar Pelican gracias por las personas que nos siguen espero que les sigan dando me gusta siempre en nuestra página y a todos